... ...dicen los expertos que fue el libro más preciado de Isabel la Católica... ...un breviario elaborado a finales del siglo XV... ...por los pintores flamencos de más renombre del momento... ...una réplica casi exacta del que fue el mejor libro de rezo de la reina... ...se puede ver estos días en Logroño... ...dentro de la exposición de sores bibliográficos y mapas medievales... ...el original se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres... ...el editor responsable de la elaboración de la réplica... ...Manuel Moleiro explica por qué. El Códice abandonó España en el año 1808... ...con la llegada de los franceses que saquearon el escorial... ...y se lo llevaron y como tantas otras cosas... ...apareció en Inglaterra a principios del siglo XIX, 1800 y algo... ...y terminó en el British Museum... ...fue una de las compras que todavía hoy, todavía hoy... ...con el tiempo que ha pasado, ellos consideran... ...entre las compras más importantes de toda su historia. Y es que no es para menos, como señala EFE... ...la Catedrática de Paleografía Elisa Ruiz. Este por supuesto es el mejor, es el de mejor calidad... ...no solamente del punto de vista técnico... ...y como libro manuscrito lujoso... ...sino que también tiene un simbolismo... ...y un significado muy importante de carácter político. El breviario fue un regalo a la reina... ...para conmemorar en el año 1497... ...el doble matrimonio de dos de sus hijos... ...con los del emperador Maximiliano de Austria... ...un hecho considerado por los historiadores... ...trascendental para la corona de Castilla.